Oye Marco, tú acabas de decir, voy a estar en todos los debates presidenciales. ¿Debemos asumir nosotros entonces que tu candidatura o precandidatura, no sé cómo llamarla, ya está lanzada sobre el tablero? He recorrido el país, veo una ola de esperanza, veo un país donde la certeza es que Piñera no fue el cambio y los que tuvieron 20 años no van a hacer el cambio. No me voy a restar de estar presente en las municipales con los 1.100 candidatos y candidatos y no nos vamos a restar en 2013. ¿Qué significa no nos vamos a restar? Estamos presentes. ¿Vas a ser candidato? Voy a ser candidato, por supuesto, pero hoy día no soy candidato.